Hola, bienvenidos a este nuevo curso de GESLAN TPV, donde vamos a ver cómo se realizan los ingresos y retiradas de caja dentro de nuestro TPV no táctil. ¿Cuándo se utilizan estas dos opciones, tanto de ingreso como de retirada? Pues se utilizará en aquellos movimientos de salidas o entradas de dinero en el cajón, que no estén reflejadas en un ticket, en un documento cualquiera. Pues imaginemos, por ejemplo, que sacamos 20 euros para pagar la lotería. Viene el de las loterías, sacamos 20 euros para pagarle. Bien, pues nosotros ese movimiento no lo vamos a tener reflejado en ningún documento. No tenemos ningún ticket, por eso ni nos va a dejar una fatura ni nada. No tenemos nada, no tenemos ningún documento que contrarrestre, que refleje esa salida de dinero. Bien, pues para eso tenemos, pues en este caso, las retiradas. Si no hacemos esto, ¿qué va a pasar? Que el programa al final del día nos va a decir que debe de haber un importe en el cajón de dinero. Y si nosotros no reflejamos esta retirada, pues hemos retirado dinero, no lo hemos reflejado en el programa, no nos va a coincidir. Vale, no nos va a coincidir lo que nos dice el programa, que debe de haber en el cajón con lo que realmente hay. Bien, pues las retiradas es muy sencillo. Vale, vamos a tener aquí una serie de conceptos, pues que podemos ir creando aquí, dándole esta pestaña. Vale, podemos ir creando nuestros conceptos, en este caso, pues de retirada. Vale, seleccionaríamos ahí tipo retirada. Vale, bien, pues imaginémonos lo que comentaba, que es para un pago de una lotería o pago de un proveedor o lo que sea. Vale, pues imaginémonos que viene el de las loterías y yo saco del cajón 20 euros. Vale, para pagarle esas loterías. Puedo imprimir si quiero un justificante. Vale, si quiero graparlo, pues después a lo mejor con el cierre de turno. Le voy a dar, en este caso, a no imprimir. Vale, pues yo ahora sí voy aquí al control de caja. Calculo lo que tengo. Vale, pues yo ahora, en este caso, tengo una serie de ventas, pero además de los importes que me originan estas ventas, yo tengo aquí una retirada. Lo va a restar. Vale, este importe de la retirada lo va a restar en este saldo. ¿Por qué? Porque si no tengo aquí esto reflejado, al final el programa me diría que de estas ventas habría un saldo en el cajón, pero si yo no reflejo estos 20 euros que acabo de sacar para pagar la lotería, no me coincidiría al final del día o al final del turno esta cantidad que me está indicando el programa que debe haber en el cajón con lo que realmente hay. Vale, ¿por qué es tan negativo esta cantidad del cajón? Pues porque le estamos restando el saldo final. Vale, aún no hemos cerrado el turno. El saldo final del turno es cero. Por lo tanto, al saldo final le está restando todos los movimientos. Por eso está en negativo. Vale, pero nosotros, si hacemos todo bien, tenemos todo bien, dimos bien las vueltas y todo, el dinero que tenemos en el cajón, vale, nos debe coincidir con lo que tenemos aquí. Vale, cuesta es 431,78. Bien, pues lo mismo para cuando hay un ingreso que no está reflejado en ningún documento. Pues imaginemos, por ejemplo, que nos quedamos sin cambio, que algunos de los socios aportan, pues por ejemplo, 20 euros en cambios. Vale, pues yo tengo que decírselo al programa, que yo acabo de meter un dinero en el cajón que no está reflejado en ningún documento. Vale, que no fue una venta por ticket. Pues le voy a decir aquí, pues por ejemplo, este, aportación de cambio. Vale, viene uno de los socios. Pues podemos anotar aquí si queremos la referencia. Vale, aportación de cambios por socio, por el nombre del socio, lo que queramos. Vale, es un ejemplo. Importe. Pues vamos a ponerle para que no es que dice con 20 euros, lo de antes, vamos a ponerle que pone 15 euros, por ejemplo. Y aquí nos pregunta si es con tarjeta o al contado. Lógicamente está aportando cambios, va a ser al contado. Lo mismo, podemos sacar un justificante, pues por ejemplo, si queremos graparlo con el cierre de turno del día. Vale, presentárselo al encargado, al director, a quien sea. Vale, y nos imprimimos. Pues yo ahora sí voy aquí a mi control de caja. Y calculo. Ahora ya me cambió este saldo. Vale, antes teníamos 431. Ahora aquí nos está reflejando este ingreso. Vale, entró un dinero que no tenemos reflejado ningún documento de venta, pues lo pongo aquí. Si no, al final del turno no me coincidiría. Vale, y recomiendo siempre no dejar en la memoria este tipo de movimientos. Vale, tenemos clientes que llaman a soporte, clientes con contrato de mantenimiento, que no les coincide y después al final se acuerdan que es que efectivamente habían dejado de reflejar un movimiento de este tipo. Vale, siempre confiamos en que nos vamos a acordar que sacamos 20 euros o 30 o 40 para pagar algo. Después al final del turno nunca nos acordamos. Vale, después hay que estar haciendo memoria. Esto se refleja aquí en ingresos y retiradas y lo tenemos todo listo. Vale, otro posible ejemplo. Pues imaginaros que para vender un... Esta es una base de datos de informática. Vale, imaginaros que viene un cliente y tenéis que pedir un ordenador a fábrica. Entonces le exigís una entrega a cuenta. Vale, pues imaginaos que os entrega 100 euros. Vale, ¿cómo puedo hacer yo esto? Yo no le voy a dar un ticket porque realmente no le estoy vendiendo el ordenador. Simplemente me está dando como una fianza. Vale, pues lo que hago, un ingreso. Por ejemplo, aquí no tengo ese concepto creado. Vale, pues voy aquí y lo creo. Doy aquí en este icono, le doy al más. Vale, el concepto no asiste. Ese agarro de alta. Le digo que sí es de ingreso y pongo aquí entrega a cuenta, por ejemplo. Vale, voy a poner las mayúsculas para que me cuadre con nosotros si ya tengo creados. Entrega a cuenta. Ordenador o lo que sea. Vale, o pedido a fábrica. Lo que queramos. Vale, aquí por cuenta contable voy a cambiársela porque realmente es una cuenta de tesorería, de caja y no de banco. Vale, porque esto se va a reflejar. Vale, esto es a nivel contabilidad. Vale, estos movimientos hay que llevarlos a la contabilidad. Lo voy a guardar. Salimos. Vale, bueno, las modificaciones. Entrega a cuenta. Pues puedo, he pedido a fábrica, ordenador, HP, el que sea. Vale, fábrica. Salido aquí mal. Aquí está. Vale, listo. Vale, aquí le voy a poner, o ponemos el nombre aquí. Esto, aquí el cliente no lo utilice. Esta pestaña se reserva solo para los cobros de tiques a cuenta. Vale. Bien. Pues podemos poner aquí si queremos el nombre del cliente. Antonio Pérez, lo que sea. Vale, esto es abierto. Lo que queráis ahí poner. Mera puede hacer esta reserva. Mera puede hacer en tarjeta o en contado. Pues yo, por ejemplo, ah, perdón, no le puse aquí el importe. Vamos a ponerle los 100 euros que hablamos. Ha contado. Puedo, por ejemplo, imprimirlo y darle este justificante al cliente. Vale, para que le quede justificado que me entregó los 100 euros. Pues imprimimos ese justificante de caja. Se lo damos y el cliente lleva un recibí. Vale, que me entregó esos 100 euros. Bien. Pues ahora sí voy al control de caja. Vale, voy aquí al control de caja. Lo calculo. Ahora tengo aquí, antes teníamos 15 euros de ingresos porque el socio había entregado 15 euros. Más los 100 que nos acaba de dejar este cliente. Pues ya está. Ahora tenemos, nos aumentó el saldo de caja. Vale, 546,78. Bien, pues esto sería cómo se utilizan esos ingresos y retiradas de caja. Vale, hay otra utilización que se le da a los ingresos que es para el cobro de los tickets a cuenta. Vale, esto se ve en un tutorial aparte. Bien, pues esto sería todo. Espero que os haya quedado claro. Gracias por vuestra atención. Un saludo. Gracias.